¿Existen los días livianos? Porque si tenemos días pesados, deberían existir los livianos. Días en los que las ideas fluyan, donde te sientas más vivo, donde ves todo más claro, y donde las pausas lo hacen todo más rápido. Por eso respira, porque llegó el Ibeana. El agua que encontrarás en las máquinas de Nueva Venta en la vía, para refrescarte en tu camino, haciendo todo más liviano. Tu trabajo, tu estudio, tu cuerpo, tus pausas y tu mente, porque tiene la cantidad perfecta para quedar livian. Refréscate y ten un día liviano.